Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos en esto que es FEAR. Estuvimos dentro del edificio, desactivamos el servidor y la... ¿Qué otra cosa desactivamos? ¿Algo de la seguridad? ¿Algo así? Creo. Nos topamos con un... ¿Con qué nos encontramos ahí? No sé, una habitación que estaba llena de sangre y estaba la niña observándonos desde un punto alto. Y bueno, avanzamos un poquito más y terminamos aquí. Así que bueno, vamos a continuar avanzando. A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar ahora? Creo que en el... Voy avanzando. Creo que en el video anterior... ¡Ay no, no me de jodas! Bueno, creo que en el video anterior... El volumen se escuchó bastante bajito del juego en general. Así que ahora lo subí un poco. Y bueno, espero que esta vez ya se escuche bien. Ahora sí que nada, eso quería agregar. A ver si vamos. ¡Ay no me digas que me voy a topar con los eléctricos otra vez! Necesito... ¿Qué arma tengo? Acá, esto, esto y esto. Y esto. Y cambio rápido con esto. Perfecto. Ahí no. Vamos rapidito. ¿Por ahí dónde? Otiquín. Ahí. Ok. Vamos a... Como que estoy... No estoy apuntando bien. Ahí va. Eh, cambio. Hermoso. Eh, linterna. ¿Cuál era? Acá está. Enviamos. Ahí. Uf. Manos mal. Eh, por acá que hay... Una escopeta que personalmente no me gusta. Aunque está bueno. Pero no. No, no. Yo no sé usar escopeta. Uy. Tienes un mensaje nuevo. Ah, sí. Puse... Puse los subtítulos. Aunque se va a ver bajito. O sea, chiquito, digo. Zack Haberger cree que le están tomando el pelo con la situación de parseo. No sé quién es el gilipollas que está al mando, pero más vale que dejéis de hacer el capullo y rápido. Las indicaciones empeoran a cada momento. Es muy fácil. O seguís el consejo de los expertos o os preparáis para la cagada del siglo. Porque es lo que va a pasar. Acuérdate de lo que te digo. Fin de los mensajes. Eh, creo que se ven muy chiquitos los subtítulos, pero bueno. Como para cambiar. Esto era parte de la configuración. Estaba desactivado. Lo activé porque... Porque sí. Para ver qué onda. Eh, estas dos armas. Eh, botiquín. Agarra esto. Y avanzamos. Cambio a esto. Tengo pocas balas de esto. Granada. Eh, podría cambiar por la pistola. Aunque sea temporalmente. Eh, vamos. Ahí te vi. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hermoso. Todavía tengo balas, pero... Así que... Vamos bien. ¿No había pasado uno por acá? ¿Desapareció? ¿Cómo? O vi mal. ¿Hay otra pistola ahí? Ah. Balas para mi arma. Perfecto. Ya estaba por cambiarla por esta. Eh, vamos. Oh, más balas. Qué lindo. Más balas. Caminando voy. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Voy por aquí. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Marshall Dissler. Hola, soy Marshall Dissler. Parece que tenía razón sobre lo del patrón de energía. Es exactamente igual al original. Sigo buscando una explicación, pero me imaginé que querrías al menos la confirmación. Seguiré informando. Fin de los mensajes. Ok. Como dije, no sé para qué estoy escuchando locoso, pero bueno. Supongo que... Eh... Alguien que sigue la historia. Eh... Querrá que lo escuche, no sé. Vamos por aquí. ¡Ey! Granada. Toma. Cambio. Eh... ¿Dónde está? Toma. 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 Uy. Toma. 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 Hermoso. Y casi me muero por hacer eso. Es a los tres... Cuatro. ¿Cuatro tiros le di? Estaba seguro que eran dos. Bueno. Eh... Por allá hay algo, pero... Eh... Escuché un socorro. Ya voy, ya voy, ya voy. Para. Estoy buscando... ¿Hay alguien ahí? Podéis oír. Ya estoy. Hola. Vamos a hacer algo con estas bombas. Dale un transmisor. Tenga transmisor. Hola. ¿Pertenecéis a algún tipo de fuerzas especiales? Eso es. Ahora siéntese, señor. Bisop. Aldus Bisop. El equipo de demolición está en camino. Vale, colega. Hay unos ascensores cerca de tu posición. Asegura la zona y escolta al equipo hasta aviso. Es para que no se me mueren en el camino, como los del helicóptero. Pero bueno. Bueno, hay que traer a los... ...chabones estos que les desactiven la bomba. Eh... Por si es lo que entendí, ¿no? No pasa nada aquí. Ahí, guardando. Minterna. Eh... Vamos por la luz. Siempre hay que seguir la luz. La luz es buena. Eh... ¿Vamos por aquí? ¿No? ¿Y acá hay algo? Tampoco. Ah... Minterna. Cárgate. Perfecto. Vamos. Alguien está jugando con el sistema de seguridad. Quizás estén tratando de acorralarte. Perfecto. ¡Ey! No... Acaban a venir, ¿no? Eh... ¡Tome! ¡Uy! Eh... Botiquín. ¡Uy! Uno es de un lado, es del otro. ¡Uy! ¡Me muero! ¡Toma! ¡Toma! Se me acabó el coso. Eh... Granada. ¡Uy! ¡Mira dónde se fue! Ahí, ahora sí. ¡Toma! ¡Hermoso! Y se me fue toda la... Todo el botiquín. ¿Cuánto me gasté? ¡Cuatro! ¡No te impares! ¡Eh! ¡Me alegro de volver a verte! Tengo pocas balas, así que me agarro estas. Por desgracia, no. Entonces tendremos que improvisar. ¿No hay nadie contigo? ¡Es increíble que hayas sobrevivido tanto tiempo! Sí, estamos hablando de mí. De Waffle. El besto Waffle. Ahí va. ¡Ya está! Eh... Escoltar al experto en demoliciones. Perfecto. Eh... Vení, creo que por acá no es, pero... Que sé yo. El juego me dice que venga por acá. Ah, sí, sí. Es por aquí. Es la parte oscura. Y yo no quería venir. Vamos por aquí. Vengan. Y sí. ¿Para qué agarro botiquín? Eh... Por aquí. Aquí. Acá era. Está bien. Ve que conoce el camino. En efecto. No te preocupes. No va a pasarte nada. Quítame esta mierda de encima, por favor. El que montó esto es todo un profesional. Y se supone que me tengo que quedar más tranquilo. Puede que él sea un profesional, pero yo soy un maestro. ¿Una alarma de incendios? Se activó en una oficina de seguridad de ese piso. Tendrás que apagarla para poner en marcha los ascensores. Ah, ja, ja. No quiero. Eh... ¿En dónde están las...? Vale, que lo compruebes. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Porque dice guardando. Ay. Señor Bishop, ¿tiene idea de por qué le tomaron como rehén? Estaban preguntando por Star Langway. Su hija Alice y yo estamos en el mismo grupo de trabajo. ¿Qué tipo de grupo de trabajo es? Llevamos 25 años trabajando en un estudio del distrito Output. Nadie nos contó para qué. ¿Y dónde está su hija ahora? Su oficina está en el edificio de dirección, en el sexto piso. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Alice Wade. ¡Ey, Aldous! Soy Alice Wade. Te he dejado unas fotocopias en la bandeja de correo. Son un montón de artículos que he encontrado sobre los últimos 25 años de Auburn. Muchos de los síntomas físicos que nos contó esa mujer mayor coinciden. Parece que durante años muchos se sintieron mal o con náuseas tras pasar allí un tiempo. Pero si se trataba de algún tipo de contaminación química o radiológica, ¿por qué la ciudad no encontró nada en el suelo y en las aguas freáticas? No tiene mucho sentido. Bueno, ya hablaremos. Fin de los mensajes. Fin de los mensajes. Bueno, supongo que una vez finalizado esto, veremos una video... Haremos... Haremos... Una video reacción. ¡Ay! No me digas que está acá. Maldito. Ciérrate. Eh, otra... Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Marshall Dissler. Soy Marshall. Aquí en el complejo Perseo está pasando algo. Oigo disparos, pero el sistema de seguridad se acaba de apagar, así que no sé cuál es la situación. Envía a todo el personal de seguridad que tengamos para clausurar este lugar. Te volveré a llamar cuando sepa lo que está sucediendo. Fin de los mensajes. Supongo que es eso, ¿no? Me está diciendo que lo presione. Pero primero voy a grabar botiquín. Ahora sí. Esta arma... Eh, chis. El gordo estuvo aquí. Ay, no. No. Ay. No. Hola. ¿Sabes quién soy? Me llama Waffle. Eh... Genial. Los ascensores ya funcionan, pero ahora las puertas de seguridad se están cerrando. Tendrás que encontrar otra forma de llegar al tejado. Ay, chistoso. ¿Podéis encontrar al señor Bishop? Lo cuidaremos bien. Ah, tengo que tomar el ascensor encima. Esto no me gusta. Cierro los ojos. No. Eh, eh, eh. Eh... Eh... Ok. No pasó nada. Mejor. Betters, aquí ya casi he terminado. ¿Alguna teoría? Voy a necesitar trabajar en el laboratorio. Esto está... Capo, esto está cerrado. Puede que tarde un poco en conseguirte un transporte. Conforme. Ah. Acá hay algo sospechosamente en forma de escalera improvisada. Mira. Ay, no. Esto no, esto. Prendete luz. ¿Con cuál es? Ahí está. Ay, no me va a pasar nada, ¿no? Oh, oh, oh. Es por ahí, ¿cierto? Sí. Ay. ¿Por qué tantos... Tantos cuerpos? ¿Tocó? Eh, yo sigo. Eh... ¿Por afuera? Ay. Corre viento. Me voy a caer. Qué bonito que se ve, por cierto. Mira. Ay, cuervo. Feo. Matiquín. No puedo agarrarlo. Ya tengo 10 otra vez. Eh, enemigos. Una linterna. No tengo granadas. Espérate. Eh, eh. Si yo tiro estas... No, estas no. Eh. Cinco. Eh, no, no. Mejor no. Bueno, empecemos con el tiroteo. Toma. Hermoso. Esto es mío. Esto es mío. Eh. No me tiraron, así que... Si quiere. ¿Dónde están? Las acabo de escuchar. Ahí están. Creo que lo hice explotar muy pronto. A ver. No. Los maté antes que lleguen. Eh, seguimos. Supongo. Más chaleco inservible. Armas. Arma. Ahí está. Qué lindo. Toma. Estas son las partes que me gustan. Ay. Me asusté. Esa arma que se buggeó ahí. ¿Por aquí es? O por allá. Voy por acá. Es lo mismo, ¿no? Sí, era lo mismo. Ah, botiquín. Botiquín, ¿por qué me estoy quedando sin vida? No me estoy sin nada. Toma. Eh. Pasamos. Uy. Me flotó en la cara. Botiquín. Agarro esto. Eh. ¿No había otro botiquín por ahí? Ah, no importa. Interna. Paso. Agarro. Agarro. Mm, 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 mm. Escucho en helicóptero. Los equipos de rescate van a abandonar la búlcera de Jankowski. Espero que solo se haya golpeado la cabeza y esté vagando amnésico por el puerto. Sí, seguramente está haciendo eso. Vamos a bajar por aquí. Y por aquí. Botiquín. Y agarro botiquín. Eh. ¿Por la luz o por la oscuridad? Y siempre hay que ir por la luz. Eh. Hablando de luz, me estoy quedando sin linterna. Uy. Eh. Tomen. Ahí está. Hermoso. Toma. ¿Hay otro? ¿Hay otro? No. Lástima. Quería reventar eso. Agarro a esto. A esto. A esto. ¿Dónde? A esto. Ey. ¿Qué es esa música? Ay. Agáchate. Ey. Toma. Tomen. ¿Qué fue eso? Ey. Se rebugueó ahí. Toma. No. No hace falta que esté botiquín todavía. Creo. Acá había un cuazo para explotar. Otra. Más chaleco inservible. Me gusta, me gusta. Este tramo me está gustando bastante. vamos botiquín botiquín perfecto estas granadas ya las tengo vamos nomás acá ya lo pero se agarre potenciador d de anda saber que este de cámara lenta adrenalina como se llame no acá no acá no tengo que tirar ahí no te creo no 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 es por ahí para y yo me entré acá y ni hasta acá y otra vez me tengo que tirar no puede ser no puede ser por aquí por aquí subí no sé a ver de nuevo me tiro de última tendré que recortar esta parte tiro tiro dije acá está la salida dice si era por aquí córrele ui estamos en el tejado con bien como lo lleva señor bishop con ganas de salir pitando de aquí ya me imagino bien llegamos al tejado supongo salta salta hermoso hermoso Bishop también es compañero de Alice, la hija de Wade. Suponemos que las fuerzas de replicantes habrán comenzado a buscarla y es posible que hayan hecho prisionera. El operativo de X-Ford Douglas Holiday escolta a Bishop al tejado para su evaluación. La oficial técnica de Fir continúa con el análisis forense de la masacre de X-Ford D. Todo indica que los empleados de Armacamp fueron ejecutados y si eso explicaría la montaña de Fiambre que había por ahí. Misión El operativo de combate de Fir se reunirá con Holiday en el punto de aterrizaje del helicóptero. Perfecto, le damos a click para continuar y vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Primero guardamos. Listo. Y bueno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No hubo tanto terror acá en este capítulo pero fue bastante interesante. Mucha movida, mucho tiroteo, mucho correr. Estuvo muy lindo, muy lindo este capítulo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Yo me despido. Adiós. Adiós.